y qué pasa mis estimadísimos este día pues nuevamente aquí en la bella ciudad de méxico estamos a punto de ir a la expo moto y pues aquí me voy a pegar a mi estimadísimo vic para ir para irnos más que nada allá y grabar lo que tengamos que grabar y bueno mis estimados aquí estamos con el maravilloso camarada el vic que nos va a dar un ray otra vez más bien nos le pegamos el guay y está hoy y si todavía no me agarraba la moto la moto Sí ¿Te apoyas los pies acá? Sí, no sé Porque No, no creo donde estoy, güey Yo siento que la moto se hace así Para hacia atrás, güey Ah, sí Pues voy a apoyar los pies Así Para que veas que yo no me muevo No, me tengo que roger ¿Te moran? Ay, con permiso Ay, con permiso Ay, con permiso ¿Qué pasa? Mira Yo ¿Qué pasa? Feliz estacionamiento E1 Vamos a esperar a mi estimadísimo amigo El Vic A ver a donde se fue Bueno pues vamos a pagar Un boleto porque no sabemos Quien trae mi pase Según se lo entregaron Me aparece el Cap Cap pero No se que hay show Vamos a pagar una entrada No es cara Bueno mis estimados Vamos a entrar Vamos a buscar primero Más que nada A nuestros amigos de Nación Motorlog Y sirve que dejamos estos cascos Y mis estimados pues aquí vamos llegando Con nuestros estimadísimos amigos de Nación Motorlog Vamos a ver Ahora si lo pusieron con ganas el stand Quien sabe quien trae mi pase Por que wey No me lo quisieron dar Que ya se lo entregaron Tienes tu codigo ¿No se lo dio? Si Ponete wey ¿Y que entonces como entraste? Pague Oh no mames Si no le marcaste a Cap Cap Si Que diera el codigo Ponete el codigo wey No Te mandalos a la verga wey No aquí está Y ahí está tu nombre Pues si Mis estimadísimos No me lo van a creer Se me borró un video Ahorita Pues bueno Ya estábamos en lo que era todo el evento Chale Que coraje Que coraje Pero bueno Vamos para allá Empezando de nuevo Lo que es este video Mis estimadísimos Pues bueno Vemos aquí Presentación no hay No hay cosas nuevas Lo único nuevo que veo Pues es La RR La CBR RR RR Y yo creo que Más R's de Recio Pues es una Verdadera chuleta Y pues Sin querer Sin querer Picamos un botón Que no era Y borramos Y borramos El video Borramos Un fragmento De video Que esperemos Podramos Recuperar No creo Ya Ya cuando se borran Ya valló Mucho ruido Y ahí comenzamos A grabar Ya con el tripié Mis estimados Más que nada Por Bueno Ya para no estar Moviendo Para no volver Pues no volver A picar Al botón Que no Que no debimos Haberle picado Entonces así Ya no le picamos A botones Que no le debemos De picar A la cámara Y pues Hay motos De scooters Deportivas Que lado Acabo de ver Algo Algo Chido Es la Voltium Pero hay Una Voltium Personalizada Si viene siendo Esta Y Les falta que la personalicen Más Para que Quede chida Fíjense que este evento Yo lo esperaba De otro tipo Ahora si que No se Me lo imaginaba Más como Presentación De motos Nuevas Pero es Muy parecido Nada más Que si En un espacio Un poco más grande Pero es muy 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 parecido A lo que es La El Sim Y pues bueno Ya después De haber entrado Ah porque ya Adentro ya nos dieron Lo que fue Nuestro pase De prensa De aquel lado pues están Pruebas de manejo Y de este lado Pues ya está como que El mercadito Pues el área de ventas O sea Ya aquí De esa parte Para acá Ya son puras cosas Accesorios Cascos Y bueno Todo Todo Para el motociclista Vamos a ver Que tal Están En precios Porque la neta La neta Casi por lo regular Bueno se supone Que debe de haber Precios más competitivos Pues Que estás pagando Una entrada Pero muchas de estas Veces No Entonces Vamos a ver Que encontramos Que Pues a ver A ver Que onda Allá está El stand De instinto Biker Que si no fuera Por ellos No andaríamos En estos lados Gracias a ellos En verdad Con todísimo El corazón en la mano Muchísimas gracias Por todo su apoyo Pues miren Es que en realidad Acá ya Es Puro accesorio Accesorios Google es gratis Ah Después de compras De Dos mil pesos Parches Ah no Es ese logo Está todo Madre Eso estaría Chido Como para Ponerlo En la Es el Lobote Y bueno Mis estimados Venimos llegando A lo que es Nación Motovlog ¿Qué tal están? Y aquí está Mi estimadísimo Chris ¿Qué pasó Carnales? ¿Cómo están? Sigan disfrutando Del contenido De mi bro Master Explica Denle like Suscríbanse Y disfruten De esta gran Expo Moto Excelente Mi estimadísimo Chris Y pues bueno Seguimos saludando A lo que es La bandera Aquí Con mi carnalito Sky Y pues Acá está también El Kafka Está un poquito Ocupado Hace rato Nosotros estuvimos Cortando De esas calcomanías ¿Qué crees? Que se me borró El video No se me borró Sí ¿El que lo firma? No Que estabas Ayudando allá Así como que Te vuelvo a ver ¿No? Y bueno Y bueno Aquí está Mi estimadísimo Caca ¿Qué onda Vanita? ¿Cómo están? Pues ahora sí que Bueno Vamos a decir La verdad Ya lo teníamos Grabado Se borró Se borró Ahora he hecho Copa y le siento Bien loco Sí Había quedado Chido Pero Por eso Yo mejor Lo puse aquí En el tripié Para no Picarle los botones Acá arriba Y borrarlo otra vez Y borrarlo otra vez Chica Pero saludo Ya vieron ¿Eso es cuánto Antes de la firma Del casco? No Ese es otro Ah después Sí Ese es otro Ok bueno Ya vieron La firma del casco Sí Y la dinámica Que están aquí Webmaster Y la que me Me late mucho Va a ser el casco Que se va a ir A nivel nacional Sí Me avisan Para compartirlo Va 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 Que la banda Toda la banda Entonces pues seguimos En el evento Mis estimadísimos Aquí en el stand De Nación Motoblog Instinto Biker Que no puede faltar En ninguna moto Y Pulsar Factory Y Pulsar Factory Aquí tenemos el logo Y ahorita en este momento Mis estimados Estamos tras Van Bavlinas Porque vamos a pasar Bueno Mi estimadísimo Vick Va a mostrar Lo que es Esta motocicleta En Pues ahora sí Que Al público Vamos a ver Que tal Que todo va a salir Chido Todo va a salir Bien Entonces aquí Seguimos tras Bambalinas Mi estimadísimo Vick Ya preparado No puedo subir Historias Porque acá no hay Este Señal de internet Vean Hay un muro De Este Concreto De espesor De 90 metros Ya está Preparado Psicologicamente Para entrar ¿Dónde está el guido Wey? Ay la chava La chava La chava La chava La chava Ah sí Está bien Mis respetos ¿Te lo sostienes amigo? Muy bien Ahí De chavo Gracias Ahí va el buen Vick Rompete una pierna Y listo mis estimados Pues aquí Lo más que podemos Entrar Es hasta donde Está ahí La moto Ahí Entonces ahorita Es lo más Que podemos Entrar ahorita Para grabar Doble Pero te van a hacer Lo que es La primera Presentación No sé Qué pasó Que vine A parar Aquí De repente Cuando menos Menos me entero Me jalan Y vente Para dentro De acá Esa es la gente Que hay ahorita Ahí arriba Bueno Ahí presentándose Siga buscando Cuáles son las alternativas Que más se ven A cada uno de los Continuos Muchas gracias ¿Con quién seguimos Andrea? Claro que sí Seguimos con Jessy Valker ¡Uy Jessy! Adelante Una grande Del motor Presentando Una motocicleta Enorme Como ven Una moto Cuando se acaba El camino En asfalto El camino Emocionante Off-road Comienza Los que sienten Esa emoción En la perrita Saben de lo que hablo Y saben Lo que estamos buscando Con ustedes Tenemos la nueva Crossman Seguimos en el escenario A Big Moto ¡Hace su voz ¡Hace su voz! ¡Hace su voz! ¡Hace su voz! Y Bienvenido Adelante ¡Bravo! ¡Bravo! Bernabé La próxima La primera Eh Eh Esta Está La segunda Terce ada Vamos a poner este de arriba, este es el asiento de 79.1% de la arquitectura, entonces esperas muy bien con las personas de 1 o 75 o 2, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a hacer esto, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Ya saliendo de la presentación de esa hermosa motocicleta ¡Mi estimadísimo Vic! ¿Qué tal? ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¡Excelente! Pues vamos ahora al stand Si este evento estuvo chido, mañana va a estar más ¡También va a estar chido, cágale! Bueno, a lo mejor cuando vean este video ya no hacen todo esto, pero... ¡Sí! Si pueden, el próximo mayo se declaran Oye, fíjate, yo ya iba derecho y el señor este de pelo blanco me jala y me mete... ¡Métete tú también! ¡Ah, chico! ¿A dónde? ¿Al escenario? ¡No, o sea, aquí atrás! ¡Ah, sí me ve, sí vi! ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están? ¡Ah, Máster explica, sí! ¡Hola! 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 ¿Ya vimos de tu caída? ¿De cuál de todas? ¡Ah, después de cuando se te cae la moto! Que fue el Vic, a ver, te llamo la moto ¡Ah, ya! ¡Ya lo vio! ¡Porque se a poco se cayó! ¡No, nomás se me cayó la moto! ¡No, no! O sea, costó poquito ¡Ja, ja, ja, ja! Y listo, mis estimados, pues ya se terminó lo que es este... Bueno, evento... Bueno, todavía no se acaba Aquí encontramos a mi estimadísimo Charlas, moteras ¿Qué pasó, Bandita del Master? ¿Cómo están? Ahí lo encontramos de cochinote Viendo las de bikinis ¡Ah, qué pasó! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Nos encontramos dónde? ¡Nos encontramos en las papitas! ¡Ja, ja, ja! Sí, estabas en las papitas Sí Dimos media vuelta Y vimos a las muchajas sin querer Sí, a ver si no nos divorcian ¡No, no, no! No por propósito, ¿eh? No, el que sí estaba era el Betillo El que estaba ahí Yo qué, yo qué Viendo... La lente de ahí Sí, yo quería ver pelos Yo quería ver pelos A eso vine Sí No sé por qué Pero se escuchó Muy claritamente Que le gritaron a la diseñadora Con menos ropa La próxima Ya menos Sí, pues es que gasta mucha tela Entonces para que gaste menos tela Y se vean chidos Menos ropa Sí, sí, sí ¿De qué tela? ¿Te gustaría que fueras? ¿Te las poncho? ¿Te la pongo? ¿Te la pongo? ¿Te la pongo? ¿Te la pongo? ¿Dura? O... O... Bueno, ya ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos al stand! Y bueno, aquí venimos con el Blit Y... ¡Y Jessy! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues es una novedad Sí, yo también Te sigue mi domadora Sí, yo cuando viene Entonces... Venimos aquí Bueno, vamos ya Hacia el stand De Nación Moa Toplau Vamos a ver... Ya se ve menos gente Que como había en la tarde Pero... Todavía hay gente ¡Ah! Está mi tío Ya llegó mi tío Y se ve que está... Bien crudo mi tío Es súper chido ¡El pandito de seguridad! ¿Cómo estás hermano? ¡Chido! ¿Qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Bien, bien tío! ¿Cómo estás? ¡Bien, bien tío! Pues aquí ya... Ahora sí queridos amigos ¿Cómo están todos? Bienvenidos a... El Master Te explica Desde el World Trade Center Oye, pero... Tú subir Tú subir ¿Por qué no verme? Ahí está... Perfecto, perfecto Pero... No te vas a ver... Bueno, voy a ser más chiquito Para que nos amamos los dos Queridos amigos Suscribas al súper carnal Por favor El Master te explica Este carnal Si lo sabe todo Desde el World Trade Center Nación Motoblog Nación Motoblog A la velocidad Del terror Música Mis estimadísimos Aquí me encontré A mi estimadísimo Enrique ¿Cómo están señores? De La Bayac Bayac León Y del Río Motors Para ponernos a sus órdenes En Río San Joaquín En Cuauhtitán, Iscali En Polanco Querétaro, Zaragoza Celaya Irapuato Y... Bayac León Que es donde se encuentra su servidor Y muy bien atendidos Por cierto Aquí estamos viendo... Bueno, ya tomamos unas tomas de... La modelo No, no te creas No, no te creas Sí No, nos divorcian No, de la moto que tienes ahí desarmada La verdad Se ve muy muy chida La presentación Como la pusieron ahí Sí, muy buen trabajo Y además te permite ver a detalle la motocicleta Exactamente Ajá Bien estimadísimo Enrique Pues nos vemos en León Porque ya Ahorita lo que platicamos A ver si nos prestan una motito Vamos a buscar la manera que sí Para hacer un review Como el que hicimos para la 400 Espérenlo por favor amigos Ya está Te espero Muy bien, muy bien Muchas gracias Hasta luego Kawasaki y KTM Este... Nos faltaron en el evento Pero bueno Bueno Mira ni pedo Quería ver a ver si presentaban la nueva RC Pero no Aquí está mi estimadísimo David ¿Cómo estás mi amigo Master? Bien, bien, excelente Ya listo Excelente Llegué a barrer ¿No quieres mandar un saludo a nuestros amigos? Cortamos aquí En viva Entonces ya saben mis estimados Que si se portan mal Ahí me avisan Y que el conocimiento es poder Bye Bye